El 22 de agosto tenemos la memoria de Santa María Virgen como Reina del Universo. Hasta cierto punto, esta celebración es un eco de la que tuvimos el 15 de agosto, es decir, una semana antes. Si el 15 de agosto recordábamos la Asunción de la Virgen, hoy la celebramos como Reina del Universo. Yo creo que para comprender mejor esta celebración, y esto significa para aprovecharla, es necesario ver el fondo bíblico que tiene. A primera vista, la expresión Reina del Universo puede sonar extraña cuando tenemos un conocimiento de la Biblia, porque Reina del Universo es también una expresión que se utilizaba para una diosa pagana. La Reina del Universo era una de las muchas maneras de llamar a Astarté, y Astarté era una diosa pagana, por ejemplo, entre los fenicios. Pero el hecho de que una expresión se pueda utilizar mal, no significa que no se pueda utilizar bien. De hecho, la expresión Dios se puede utilizar bien, como cuando nos referimos a Jesucristo, o cuando nos referimos al Espíritu Santo, pero esa expresión también está mal utilizada si alguien, por ejemplo, considera que los Baales son dioses, o si alguien piensa que la serpiente emplumada de los Aztecas era un verdadero Dios. O sea que la palabra Dios se puede utilizar de una manera inapropiada o incorrecta, pero también se puede utilizar de una manera correcta. Lo mismo sucede con esta expresión, Reina del Universo está mal dicho y se utiliza de manera incorrecta si nos vamos a referir a un ser fantasioso, ficticio, mitológico, como es Astarté. Esta supuesta diosa, entre comillas, pues lo que tiene es simplemente la acumulación de fantasías sobre una especie de poder materno que gobierna todo. Pero cuando nosotros hablamos del reinado de la Virgen María, nos referimos a lo que dice la Biblia, y es que la Biblia habla de esto. En efecto, nuestro Señor Jesucristo dice, por ejemplo, a sus apóstoles, que cuando Él venga en gloria, ellos, los doce, van a reinar sobre doce tronos a las tribus de Israel. Y también el apóstol San Pablo nos dice que si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Es decir, que aunque Dios, propiamente hablando, es el único Rey, pues no es un Rey mezquino, sino que es un Rey que participa de su reinado. En Cristo, que precisamente es Rey porque ha recibido toda potestad de Papá Dios, en Cristo y a través de Cristo, Dios nos participa a su reinado. Cosa que no es demasiado extraña, si se piensa bien. Porque fíjate que ya hay una misión en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, hay una misión, la misión de regir la tierra. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y esto significa una participación de lo que Dios es, de lo que Dios puede y de lo que Dios hace. Y en esa participación, el ser humano recibe también la capacidad de regir la creación, y esto significa de ser Rey dentro de la creación. Así que no nos extraña esta expresión, sino miremos más bien en María, aquella a la que se aplican más perfectamente las palabras del apóstol. Ella es la que ha sufrido con Cristo, ella es la que reina con Cristo, no aparte de Cristo ni encima de Cristo, sino reina con Cristo.